Ellos no tienen mucho en común. ¿El vuelo fue de su agrado? ¿En verdad te interesa saber? ¿Qué? Refinada y amante de las artes. Estudié historia del arte asiático cuando iba a la universidad. Y él, un loco obsesionado con el dinero. ¡Dame mi dinero! ¡Dame mis dos millones! Juntos, comenzarán la difícil misión de salvar una galería de arte en bancarrota. Pero pronto, acaban descubriendo una enorme conspiración. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Señor Jim, ¿qué haces? Dalí y el Príncipe Arrogante. Estreno este lunes, 22 horas. En exclusiva por ETC. 27 años, junto a la cultura oriental.